yo voy que te dio 10-0, no se te olvide yo voy, eso fue en otra temporada yo me voy a ir con Trepacito ¿cómo lo das tú? ¿cómo lo das tú eso, macho? no, no, no yo voy a Trepacito no me venga con esa, usted tiene que dar su pronóstico yo el otro día dije yo el otro día dije, no, porque yo voy a y usted dijo, no, no, pronóstico si vamos los dos al mismo no, 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 hábleme de pronóstico no me está hablando a mí de que yo vea el mismo pronóstico tuyo, Buchi Mattel con Cammy contra Terrier Steps ¿cómo que tú vas? Trepacito, 18 o menos 18 o menos o sea, gana Trepacito, 18 o menos yo voy a que no tú vas que no gana Trepacito o que no gana 18 o que no gana 18 o que lo que tú vas son las dos si tú dices 18 o menos tiene que decir cuáles son las que da 9 Buchi Mattel que gana 9 o ganar para que sea el contrario tu pronóstico tu respuesta es contra mi pronóstico ya claro eso es hace poquito me lo tiraste el otro día yo dije 18 tú dijiste yo voy a que no yo me estoy montando el mismo caballo no no pero tú no yo voy a que dices poeta y porque tengo que meterte si tú no metiste el otro día ah bueno voy bien salta a que a que él da o 9 o gana quien Buchi Mattel que le gana Trepacito claro si pero eso lo que yo estoy diciendo a ti si tú vas a a a y yo a a a a a a estoy abierto está bien vamos a ir con esa artista no no estoy muy seguro no realmente yo no creo que pero ahí va no ya fuera de la chacha sinceramente entiendo que él está trayendo su cami quizá para calentar la vaso pero la cami no tiene nivel para ganarle la si él hubiese venido con un consejo a tirar trompón chiquito parándose porque muñeco se para raro y y a igualdad de allá y a tirarse a de quinequina yo diría que sí pero con su cami con su cami no ok me voy a mirar como tú crees que pasa yo estoy de acuerdo en tu yo estoy de acuerdo en tu aseveración del día 8 yo estoy de acuerdo con él pero lo estoy diciendo yo no voy a meter a buchín porque no creo que su cami esté a la altura de poder ganar ese macho sinceramente aunque él empiece a ganar 5 buchín él puede ganar 5 y hasta 2,8 pero pero eso no quiere decir que vaya a ganar yo estoy consciente de lo que él de lo que él ha demostrado de su potencial y que es lo que lo caracteriza a él y porque mucha gente duda de su nivel online porque dicen que él se aprovecha de que el muñeco se para raro aunque se ha demostrado más de una ocasión de que se para igual que todo el mundo pero realmente hay un efecto visual que a los jugadores como que lo desconcierta si tú no tienes algo como bien practicado y tú lo que esperas es un efecto visual como que él te saca de ese desenfoque es lo que hemos notado ¿no? no, que el tronco chiquito llega a casa el demonio eso es verdad entonces él te pega chiquito medio y de ahí vuelve la longana entonces por lo que he visto y su capacidad del online como mucha gente dice que él gana porque es en línea pero que offline no lo haría no creo realmente que él vaya a tener dominante no creo que vaya a ser dominante sobre este caso sabemos que ellos ambos quizás puedan tener la misma situación de lag por el hecho de que según dicen los expertos según dicen los expertos Cammy es el jugador más easy operation del juego o sea Cammy Necali supuestamente bueno lo dijo lo dijo aquí si lo dijo aquí también Mena lo dijo también no lo dijo también el mismo al que entrevistamos a Filipino Champ Filipino también lo dijo que era el preparation y si realmente el mismo Mena dijo que si usted quería aprender a un niño te quería aprender a usted le ponía a Necali que coja es que coja Necali que coja pero Filipino mencionaba el hecho de que con Necali se aprende el paquete completo de Street Fighter 5 o sea de todos los elementos no tanto porque para ponerse el scouter tiene el command grab tiene los copes tiene el DP o sea tiene el dive kick o sea en vez de usted pues a tirar de que es a Duken mete a mano con Necali mientras tanto señores lo que la chava ahí viene parece que Robachan dice que le da feo a ADF porque él juega con Necali no yo no yo de que la de feo de que no pues fue lo que la última vez yo lo gané de 5-3 yo le gané así como tan minimizado dice no 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 de 5-3 a D5-3 sí porque no eso eso no fue que yo le gané de que de que amena o a o a uno de los bandits yo le gané de efectos pero yo vi que tú tenía toda la gente inclusive me acuerdo que ya en el en el V-Chief tournament también tú dices que iba a tener claro a Otto Luzón que fue lo que pasó ya con Otto no me acuerdo bien no no me ganó Otto ya se lo hablamos de aquí una lo rayaron mientras tanto en el match llevando la ventaja que es bueno por vital estar uy metiste baby chito vino ahora con todo pues 19 hit y el stone y dice 29 hits 1 para 30 le faltó y en la esquina se queda caminando y vamos a ver ahora pudo haber entrado para situación de Jimmy pero como quiera conectó después oh backthrow de parte de Sakura faltan 40 segundos otro peluchón le cayó al frente pero Dios mío fue un abrazo que le cayó y que fue joder el peluchón el peluchón vamos a ver entonces con qué viene ahora el peluchón porque creo que le pararon con el DPA uh se para con un trompón fuerte el peluchón oye que ricura ay me bombeo como el mejor tú no me conoces papi yo soy Mark Castle Frank Castle llegó él y de nuevo con la cintura el fireball intentó el dive kick ahí el trompón fuerte no confirma el dive kick de nuevo la confirmación con el 4 hits en la esquina fuerte chiquito y medio cúbrete si no te cubres te doy campumbo y ahora activé tectro viene con el dive kick el brinco es la buena me bombeo como quiera eso es lo que le trae el rincón de seco esa activación con ese trompón fuerte ahí pam pam le trae como cierta similitud si entonces si muy buena muy buena de muchima termino lindo aquí vamos a ver que acaba de colar un round está una hora digo no no puede decir de colar porque en verdad se ve parejo hasta ahora el juego sabemos sabemos de lo que son capaces ambos jugadores buchimaster un jugador que tiene que ha cosechado más éxitos en la liga en este fighter 5 hasta ahora pero está jugando con carácter secundario y sabemos que jay no es fácil juega un sakura muy bueno de hecho después de mena creo que el mejor sakura no 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 que riesgo aunque después de mena después de mena esta sanifox para con sakura que está mejor con sakura y después y después está el mejor kage perdón después de reigo pero el que el sakura más activo que hay después del de mena es el de tres pasitos yo estoy de acuerdo actualmente no está jugando yo creo que está retirado pero cuando está activo el sanifox pero hay que ver de sanifox son top son top sí pero eso eso fue eso fue en el season en el season en el 4 en el 4 entonces aquí aquí hay que venir a hacerlo cabello otra vez porque cuando usted cerre con usted tal vez puede ser que la liga haya subido un nivel que lo que usted hacía antes ahora no se le pega todo el mundo porque hay que decir también que la gente sube de nivel entonces aquí en la esquina muy buena se lo lleva y el chimi por poquito era barredora en vez de trompón y lo había alcanzado pero la inexperiencia ahí por poco y el rango que mira lo devuelve por lo que hemos visto lo único que tiene que sumarle a su juego para darle la madre a lo que está haciendo fue lo que acaba de hacer tromponcito que ha ampliado para atrás búscatelo porque si hemos visto algo es los rounds que ha ganado el comandante buchimate de peluchón ay suerte mi chis papi no ven stone city y ahora vengo con el ñau 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 ay metiste baby no pero un colmado no esa pata no papi esa no son yo estoy manuel fue en combo él le pegó la patada y siguió con puño chiquito DP porque fue en mí tira patada no puede inventar con nada y si te la en bloc te llama nueve mil en hit ni se diga bueno mientras tanto viene con la cintura set point aquí aquí está cada uno con un round en la pelea número 4 usa una arriba a tres hirosteps vamos a ver ahora cómo viene la fragancia si empieza a tres hirosteps a hacer los brincos chanfleado hacia atrás con el trompón pequeño va a sacar guau aquí le sacó un dipea reacción tiene trompón fuerte con el fireball ex tiene el vitrigger disponible ambos trompón fuerte activación viene con la cintura forward dash forward dash intento el chiming no hay ningún castigo se quedó otra vez y ahí pagó el precio es lo que estoy hablando si ves el vitrigger activo trompón chanfleado para atrás trompón chanfleado para atrás así mismo pasó hace unos días la final entre Hermes Venatori y Punk precisamente Cammy contra Nash y cómo pasó trompón chiquito para estar chanfleado porque cuando esa mujer tiene ese vitrigger activo hermano ella tiene como unos 5 o 6 hits que te da tienes que quedarte obligado porque ella está ahí mató a mató está ella entonces ganó Punk con Nash pero 3 a 2 3 a 2 set points eso fue el loser finals del torneo para gratificar ya para grand finals pero muy buen trabajo de Hermes Venatori de dejarse los bigotes con ese tolet porque él puede coger quien quiera y los ligados tienden a parecer lo mismo con ese lembo mientras tanto vamos a ver por guardarse el throw de parte de tres pasitos y se mantiene en la esquina obviamente no puede meter nada ahí el coche bombeo anótalo Robert Chang con el puño fuerte se lleva tres pasitos el match y pone esto un round a cero en lo que es la pelea número 5 vamos al round número 12 a ver que tal le va ahora no le ha ido realmente tan mal las acciones están parejas 2 a 2 ya no se puede quejar del desempeño de Sukami que vemos que realmente le está poniendo está haciendo un esfuerzo por pulir este carácter a veces como viene su castigo 4, 5, 6 hits bueno de parte de Fushing Master tira ahí el skin no sabemos que pasó luego nuevamente se repite la fórmula lleva desaprovecha el castigo en el shimmy no fue lo suficientemente hábil para lograrlo con el salto estándar tres pasitos con el combo en la esquina nueve hits y continúa se va con el bombeo Robert Chang y dice tres pasitos un a a a a siete hits y chiqui pound pound right right there tres a dos ganando tres pasitos diga usted Jorge Porto bueno yo es como te decía entiendo que lamentablemente lo he notado cuando lo he intentado cuando tú vas con un carácter que no es tu main character tu respuesta ante lo inesperado es el bombeo cuando tú vas con tu carácter tú tienes una opción mejor pensada Y se ha visto en evidencia Que en cada una de las oportunidades Donde ha tenido la presión extrema en la esquina Opta por el bombeo Y ha pagado el precio en tres ocasiones consecutivas Pero vamos a ver ahora Si es chicle que matica la chiva Aquí llega los daiki como que no hay mañana Aquí viene, sale ahora el cambio Uh, la media con la taxa Uy, el brinco con esa patada de puntilla Que tiene esa malvada De Sakura, y vuelve aquí la fragancia Y eso es todo Y ahora vuelve y lo hace Da el kick de nuevo Te estoy informando Le baila el merengue Media tax, el combito de De Frangilo, ah, tú haces chicle Ay, metiste, baby No Está en mute, Frangilo No, que él metió, quítale el mute De Frangilo Ay, es su tarde, no Yo le dije que no meta ahí, baby Dímelo tú, Robert Chan Bueno, que también tenemos un asunto Con Gucci Matell, mi niño lindo Que ustedes saben que su juego con Seku Depende mucho del throw Entonces cuando él no puede hacer throw Yo supongo que se va a sentir fuera del agua Porque es que, eh, es que ese cue, eh, toma el throw, toma throw, toma throw, toma throw Es muy bueno, eh Eh, un carácter que jala de la esquina Y aquí en la esquina Lo, lo lleva Jay Oh, un back throw muy bueno El back throw, o de reacción a la patada Eh, Gucci, no encuentro que hacer Lo esperan nuevamente Ah, porque tú no más quieras Daiki Es que tú no más quieres Daiki 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 Por eso decía La inclusión O de la respuesta On point Que es un poquito más difícil Obviamente Porque esperarlo con un DP Y ex No es tampoco agua de coco Un carácter Que sabemos Las vicisitudes que pasó El senpai del gote Y nuestro hermanillo Daudi Foulin Sasuke Que tiene uno de los DP Más on point Que yo he visto Y pasó trabajo Como un forrecatre Con Con Constanzo Porque esos live kicks Son demasiado perfectos Y te hacen inclusive Hasta tirar el DP En el aire Porque te lo tiran bajito De maldad Para que tú creas que viene Y él ya lo que está cayendo Y vemos que Gucci Mata El menino Lindo tira 47 Daiki por minuto Y aquí viene La presión De parte de él El baile De parte de Nuestro hermanito El DP En espera Bueno la respuesta Avanzo El brinco neutral Medio Medio Ay metiste papi No Te vas a bombear Exacto Hasta el hijo mío Lo vio Que estaba en el cuarto Me dice Vamos a bombear Papi Corre Niau 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 Paso contigo Frangilo Vamos al mar Señores Round 2 Fight A los que venimos Ganando Tres pasitos 4 a 12 Con un round A su favor Vamos a ver Cómo Cómo se adapta Bushing Master El peluchón En este match El salto estándar Para combo Consigue el stun Y dicen los gringos Bueno Este último DP Fue producto de un salto Que hizo Nuestro hermano Bushing Master En la esquina Un niño lindo Iba a ser un Dikey Socio Yo me imagino La cuestión Con un perfecto Se lleva Sakura Este match Y pone esto 5 a 2 Dice usted Robert Chan Bueno maestro Yo le dije Por eso hice Mi evaluación Cuando me dieron Mete No voy a meter Porque yo Conozco la deficiencia Yo la conozco La conozco Porque tú sabes Que uno Tenemos ya Un año Y algo En esto Haciéndolo Entrega por entrega Entonces tú sabes Las carencias De ciertas personas Y no Y yo por eso te pregunté Ahorita Cuando te dije Lo de Camus Tú entiendes Que él está Al nivel De no haber De no haber De haber Masterizado Su main character Como para traer Un secundario A un macho Contra un primario Que es el de Tres pasitos Y tú me dijiste Bueno yo entiendo Que él Desarrolló Cierto nivel A su carácter No que lo haya Masterizado Pero sí que necesita Algunas opciones Lo cual yo estoy De acuerdo Pero mira lo que pasa Cuando pasa eso A la misma Una oportunidad De presión Bombeo 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 Sin embargo El J Que se bombea Hasta bajo el agua Tú lo has notado Bien calmado En esta ¿Por qué? Porque no ha sentido La presión Todavía La vez que lo ha presionado Se ha bombeado Pero ha pasado Una Una vez Hasta ahora Ha sido el único bombeo Que le ha leído Tres pasitos Mientras tanto Sigue la presión Aquí con los dive kicks Dive kick de nuevo Se bombeó Míralo ahí Es la presión Y es la segunda vez Que él le lee Un bombeo A Tres pasitos Pero Tres pasitos Le ha pegado A la mayoría De los bombeos Que ha tirado Entonces conociendo eso Que Mira como dice Kakashi Ah que él cree que es seco Levantándose con low punch Siempre Ah porque es que No es lo mismo Lo sabe Igual Dice Dice Mi hermanito Que el bay de Bouching Dale un jalón Al bay Ay 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 Dale al bay Para que te aclare Mi hijo Medio Medio Ah míralo aquí Vuelvo con el dive kick Medio Activo Be reversal De parte de Bouching La media Pero no la confirma Con el cannon drill Y al forward dash Y el throw Que ahí es donde Sakura Tiene bullar El tercer carácter Que camina más rápido Hacia adelante El carácter Que más rápido Camina hacia atrás Medio Medio El throw Medio El fireball Brinco El tech throw De parte de Bouching Bueno Sigue la presión La patada fuerte Buscando el throw Aquí viene Lo le le Yo ese Forward dash El back throw De parte de Kami Tiro el throw Adelantado No se encontraron ninguno Mejor el tech throw Se bombea Como el mejor Con ese cannon drill Al aire A ver si la pegaba Y gastó Los recursos El dive kick Y ex de nuevo Ahora gasta todo Y ahí entregó la mano Efectivamente Y de esta manera Se pone esta fragancia 6 a 2 Y el rancho Arde Dice Montbatiliga Frank Hill y Robert Les informo Que Jorge Post Tiene un teacher En la batiliga Ah eso sí Es verdad Saludito para Mi hermano Diego Dice Sí mi profesor de inglés Allá en la batiliga Diego Dice Se llama Saludito para él Entonces Dice Combo King Que no ha tirado Un dive kick Bien el buchín Ay 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 Y lo dijo Combo King Que es un buen Conocedor de Street Fighter Que aunque esté retirado Maneja bastante Información Y él lo está diciendo Precisamente por la altura A la cual Buchín está tirando Sus dive Que no es la altura Óptima Para la continuidad Y el castigo Óptimo Que tiene ese carácter Ahí vino El dipín pequeño Interrumpe La intención De salir bombeado Parece que le falló El bombeo Y salió el dive El cannon drill En vez del Cannon strike Y así que vamos a ver Llegó de nuevo Viene Medio medio Se acabó el bitrigger Y ahora intento Dive kick de nuevo Me bombeo Claro Vainita vainita Tiro el cannon drill Para sorprenderte La fuerte El antiaéreo Del trompón medio Dive kick de nuevo Y vuelvo de nuevo Dive kick Dive kick Lo estoy diciendo Papi Entonces Gracias a Dios Que Raúl lo va a pagar Esa ensalta Porque yo le dije Declarado Que voy Que te parece Ni una peseta Otro clip No, no Yo estoy por lo que dije De que hablamos en serio Te dije que yo no metía A Bouching Con Cammy No, porque yo sé Desde que yo le vi la espina Saben que era Guanábana Yo dije no, baby Así no Así que dale para allá Bueno Aquí tenemos Un trepacito Que no coge Se lo llevan a la esquina La oportunidad De un limater Aquí de hacer daño De verdad Buena la media En la confirmación Chiquita Desde el chimi No encuentra nadie Con el dive kick Se lo lleva ahora Y pone esto Un round a su favor Mientras está 6 a 2 En la mano Número 9 Y Bouching Tiene un round Vamos a ver Que sucede Ahora Lo lleva a la esquina Vuelvo otra vez Con la dive kick Pero se nos vea Como el mejor Aquí Gaming J J J Barredora Barredora No consigue a nadie Vuelve y se bombea Pero que tú no quieres respetar Tú nomás quiere estar metiendo Y ahora llegó El cross Patada media Otra barredora Vuelve a la esquina Se bombea También Ah pero yo también Se bombeo Viene aquí El daño máximo No lo logra Un back throw Cuidadito Que esto Ah míralo ahí Yo sabía Ahora otra conversión Y se acabó esto Ay no Llegó el throw Se empató Esto Míralo ahí Otra vez De nuevo Porque en la mano Daiki 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 Entonces Está bien Y todo Que la herramienta Sea buena Papi Pero es lo que yo decía El otro día Cuando explicaba La técnica Que uno ha aprendido Aparte de muchos Cambumbazos que le han dado Hermano la buena No la haga siempre Porque si tú la haces siempre Tu oponente va a desarrollar Una contra de eso Porque tú estás Abusando De una técnica Entonces si tú Si tu oponente Lo que coge siempre Es el dos palante Y el trayón Pues deja de hacerlo Para que tú lo dejes Para cuando sea necesario Realmente Tú sorprender con esa técnica Pero tirar Un promedio De siete a ocho Dive kick Por mano Cuando tú estás Enfrentándote A un carácter Que tiene Uno de los mejores Números A nivel de frame data Lo que tiene saco Entonces Cuando tú estás abusando De eso Ya va a hacer uso Sus herramientas El DP de ella Lo ha utilizado Prácticamente Más de Yo diría Siete de diez Me ha pegado DP Y las otras Simplemente Se está cubriendo Entonces ¿Qué hace Bouching? Gana un round A lo mismo De nuevo A dive kick Dive kick Dive kick Dive kick Dive kick Dive kick Él gana ese round Y de ahí para allá Tren pasito Le aplica la sencilla Y vuelve a lo mismo Y volvemos Dive kick Dive kick Dive kick Dive kick Tren pasito la castiga Míralo de nuevo Tienen tres pasito Tren pasito la castiga Tren pasito la castiga Y ahora viene Neutral Dive kick Y el mismo Sale de la esquina El mismo Se entra Y el jay Normalito Calmado Como que El cemento A la esquina Se salió Y tres pasitos Mirándolo Como y que Lo que tú Haces baby Dime ¿Qué tú haces? Mira la confirmación Ahí El combito De ocho El bichy break El intento De ataque El fireball Y el gringo Neutral El throw No es el de Yabu Ay Míralo aquí Míralo aquí Chiquito con el dp Viene Buscando el overhead Buscando Ay no El trompón Activó Todavía sigue la barra De stun Muy alta Cuidadito Intercambio Intercambio Le cargó el fireball Sigue la barra de stun Bueno el dp Como respuesta Antiaéreo Para evitar la presión De la barra de stun Uy Intentó leerle Ese dive kick Buena la estrategia De parte de gochín Tirando el dive kick Adelantado Para que no cayera En el rango del gol Viene come vaca Y aquí viene Come vaca Dice kick de nuevo El back throw Se empata esto en vital Intentó dos Forward dive Type Oh Le leyó El bombeo Ahí No lo pudo Y a Uy Wow Le pegó ese medio Pero no confirmó Tres pasitos Con el vitrigger Disponible Buscando la barradora fuerte Y el antiaéreo Del stand El crouching Medium punch Para poner estos Ocho a dos Y le están dando Como que Que le quitó Uno cuarto Fue Bueno Ocho a dos Para muestro Cuatro a dos Entiendo que este match Hubiese sido más interesante Definitivamente Si Wichimaster Hubiese venido con Seku Fue su decisión Tirarlo con Kami Bueno Aquí están los resultados Le va a servir Esto definitivamente Para ir adquiriendo experiencia Con este carácter Que definitivamente Es muy diferente De Seku Vamos a ver ahora En el match Entonces Repasito en Subagua Con una ventaja Con una ventaja de 6 Sobre Wichimaster El peluchón Vamos a ver ahora El chimi de pierna No confirma Wichimaster Y se lo va a cobrar Luego de la activación 7, 8, 9, 10 Kits Entra Wichimaster Con el combo A ver la distancia Con la activación Que logra hacer ahora El Jake Cubierto totalmente Cuchara Y cuchillo Wichimaster En el ataque No No pierde tiempo Continúa con la presión Buen tectro De parte de tres pasitos 56 segundos Por jugar Viene con el combo Daño máximo En el esquino Esto va a ser todo Si señor 16 hits Y Shiki Pound Pound Right there Le da por el cabeza Con 6 pisadas Y esto está ahorrando A 0 Lo que sería la mano Número 11 8 a 2 Gana tres pasitos Dímelo tu Robert Está jugando bien Wichimaster Primer back throw Vamos a ver Viene buena hora Sí Muy ágil La velocidad Usando la velocidad Ahora Pero aquí se equivocó Nuevamente No confirmó El Jake Le fue mejor Ahora Que de costumbre Con la Barredora Digo el open Ah bueno Es que chiquita Y Tattoo Lo va a llevar A la esquina Ay Metió de nuevo Metió de nuevo 9 a 2 No Mira como dice Convokin Que siga platicando La muñeca A eso Convokin Es lo que te digo O sea Y por eso Él dijo El comentario Cuando dijo Ahorita No he visto Que haya tirado Un Un dive kick Bien Porque él sabe De lo que está hablando Lo que juega Con el muñeco Pero bueno Adelante Robert Chang El esquina Bushing master Buscando ahora La manera De poder Devolverle 8 pisa Para atrás Al jay Vamos a ver Si lo logra Así Fallando Con votos Fallando Con votos Fallando Castigo No Vamos a ver Consigue el throw Ah pero Espérate Ah pero Es que está Es que el jay No quiere soltar Es nada Que le quiere Conceder No le quiere Nada No Míralo ahí Y la confirmación De la chiquita La taxi Y se lleva El round También Ah pero Que Esta fuerte Y Esta buena Es que Decirlo Si Entonces Ahora en la esquina Vamos a ver Si Puede Con este round Y ya hay que decir Que cuela Porque Lo tienen Le tienen 8 pisa Estaba Do a do era Bueno Se bombea Aquí Lo espera Vamos a ver El castigo Muy buena De parte De Bucci Castiga bien Intentó el Jimmy Pero Eso tiene el jay De bueno O se bombea O el espera El throw Y no No cae mucho En el Jimmy Ahora se lo lleva Para la esquina Vamos a ver Ay no Tiraste Por un poquito Y lo confirman Aquí la patata Confirmó eso Yo no sé Ni cómo Ahora sí Míralo ahí Ahora sí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Esto se acabó Míralo ahí Se cubre Pues si maten Con el throw Buena Se cubrió Dive kick Dive kick Wow Mira lo sorprende Mira con que lo sorprende Tú te estás entendiendo El mismo estilo De 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 Eso hubiese sido Delizado Con Ya Señores Por favor Por favor Así no Baby Así no Oye Miguel Le de aquí En el stream Un saludo para ti Miguel Dice Esa camis Es de agua De content Oye Ay Santo Dios Vamos a ver Entonces en el mat Señores El back throw De parte de Bushing Master Lo esperan Con el DP No se puede saltar Así tampoco Tenemos los DP A cuarta de jamón La patata fuerte Para combo Ocho hits Es el combo favorito De la liga Vamos a ver La activación De Sakura Y con el back throw Si señor Pau Pau Right there Y esto 10 a 2 A la camis De agua De content Según dice Ahí El era aquí De Wishing Master El J Yo Bueno Que El J J Yo no sé Por qué Dicen Que Hay una Sakura Porque Esa Sakura Está activo Y tiene Muy buenas Conversiones No, no Lo que pasa es que Como J Está en el East Coast Hay mucha gente Con la que Él no puede tirar Porque tiene El tema De conexión ¿No entiendes? Por eso es que Estamos refiriendo A la liga local Cuando yo hago Ese comentario Porque por eso Lo mismo que yo digo De lo mejor Sanguif DJ No está aquí Para mucha gente Que quisiera tirar Con DJ Y sentir Porque yo digo Que él es el mejor Sanguif Pero No todo el mundo Tiene la oportunidad Cuando yo digo Que Gillette Tiene un buen Sanguif Hay problemas Con él En España Porque tú no puedes Jugar con él A menos Con él Aquí Entonces es a eso Que me refiero Que el J Teniendo un tremendo Talento Que ha demostrado Tanto en la liga De vicio Internamente Como fuera Cada vez que ha salido A representar Incluyendo Se ha demostrado De su talento En el juego Pero Y fue En la Le di en 10-0 Calle de la boca Le di en 10-0 No me gana Ese 10-0 Bueno señores Gracias por estar Con nosotros En una transmisión Más declarada En cuarentena Esto ha sido todo Por la noche de hoy